La Fiscalía de El Salvador localizó los primeros ocho cadáveres de los desaparecidos que reportan las autoridades en ese país. Expertos del Ministerio Público, forenses, antropólogos y detectives especializados del Cuerpo de Investigaciones de la Policía Nacional tienen un mes trabajando en una zona de San Luis Talpa, en La Paz, de El Salvador, donde testigos revelaron que existía un cementerio clandestino utilizado por la Mara Salvatrucha para enterrar a sus víctimas. En marzo de 2017, la Fiscalía de El Salvador indicó que hasta esa fecha habían 588 denuncias de desaparecidos, cifra que ha venido aumentando. La mayoría de los casos señalan haber sido víctimas de las pandillas, esto sin sumarle las 11.000 denuncias de desaparecidos entre 2009 y 2016. Solo en septiembre de 2016 se reportó el aumento de 34% en el número de denuncias por desaparecidos en La Paz, la misma zona del macabro hallazgo del cementerio clandestino. Ya llevamos 7, 8 con este que tenemos que vamos a trabajar acá, ¿verdad? Y así vamos a continuar trabajando hasta lograr encontrar todos los cuerpos que pudiesen estar inhumados en este sector. Todo este sector es búsqueda que andamos haciendo, bajando las cortezas, buscando por capas. En las fosas trabajan funcionarios de la unidad de homicidios de antipandillas de la Fiscalía que han recopilado información y rastrean las orillas del río. Bueno, de hecho todos están en estado de dosificación. Tenemos 7 acá y tenemos otro acá, tenemos 8. Y vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar la búsqueda para lograr encontrar todos los cadáveres que puedan estar inhumados en este lugar de personas desaparecidas. Los expertos aseguran que están trabajando despacio para poder hacer las labores de rastreo lo más exactas posibles para tratar de encontrar la mayor cantidad de cadáveres. Luego de eso van a proceder a pruebas de ADN para identificar los cadáveres.